Hola, aquí vamos a ver cómo manejar los formularios desde la aplicación Kobo en Internet Estamos en un computador y vamos a escribir Podemos ir a Google, por ejemplo, y escribir Kobo Kobo Toolbox, vea que aquí me sale una opción, Kobo Toolbox Es la primera opción que me sale Herramientas para la recolección de datos Kobo Toolbox.org Vamos a copiar la dirección, la vamos a anotar aquí más grande para que se pueda ver Se puede buscar por Google o directamente O directamente digitándola en Internet Bien, entonces esta es la dirección Vamos a ampliarla Vemos Kobo Toolbox Kobo Toolbox.org Bien, entramos a la aplicación Y pues nos muestra Está en inglés, pero podríamos traducirla Nos da las opciones de traductor en los navegadores más populares Nos muestra, estas son las propiedades Vamos a entrar, en este caso Ya tenemos creada una cuenta Dice Esto es para trabajadores de las Naciones Unidas Esta es una aplicación que ha sido desarrollada con base en los inicios de otros proyectos Por las Naciones Unidas Y ha sido usada En diferentes emergencias humanitarias y crisis humanitarias Como Siria Emergencias por desastres naturales O conflictos armados Japón En Latinoamérica también ha sido usada En la encuesta socioeconómica Los integrantes de las FARC En proceso de reincorporación a la vida civil también Vamos a la parte derecha Porque no somos trabajadores de las Naciones Unidas Y vamos a decirle Iniciar sesión O crear una cuenta Según sea nuestro caso Si no la tenemos creada Pues la creamos En este caso ya tenemos creada una Y vamos a digitar la contraseña Aquí nos muestra los formularios que tenemos creados En este caso podemos ver Esta encuesta Habla de 102 datos Me muestra reportes Galería, descargas, un mapa Estos son como las potencialidades de esta herramienta Es que los datos automáticamente recolectados Son Este es un caso de una visita A unos predios En el departamento del meta Y vemos aquí Información recolectada Nos muestra La información recolectada en campo La foto tomada en campo La ubicación Bueno, todos los datos que se Que se preguntaron a las personas Y está toda la información completa ¿No? Si, aquí ven Lo que queramos recolectar Digamos Es un formulario Que se crea A gusto A A A petición En este caso Este formulario No guardó una foto No se No se registró una foto En este caso También hay un reporte Estadístico De información Entonces Me saca algunos elementos Estadísticos Automáticamente Pero también Yo puedo Descargar Yo puedo Descargar La Información La base de datos Y hacer las gráficas Por mi cuenta Ya que tiene ciertas limitaciones Las gráficas Que saca automáticamente Este servicio Entonces Yo puedo también Tomar La tabla De datos Bien Puedo elegir Las variables Que voy a usar Y también Puedo descargarlos En formato De Hoja de cálculo O CSB O KML Para armar Un mapa En un sistema De información Geográfico Bueno Para SSP Que es un programa De análisis Estadístico Bueno En fin Diferentos Y los archivos multimedia También adjuntos En SIP Y puedo Elegir La forma En que descargo Los datos Tengo una configuración Del formulario Y tengo también El resumen Este es el formulario Cada una Y puedo decirle Las opciones Como descargar La información Con conexión Sin conexión Entradas múltiples Solo ver Aplicación Para Android Esta es la opción Como más abierta Esta es la versión Actual Y yo puedo decirle Editar Y al editar Ya me muestran Los bloques De preguntas Las opciones Estas son todas Las preguntas Que se han hecho Que se incluyeron Ven Aquí me muestra Las preguntas Y yo puedo agregar Unas nuevas Si yo quiero Entonces ver Volver a la lista Tengo las tres encuestas Y puedo decirle Crear uno nuevo ¿No? Usar Un 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 formulario De base Creado Una plantilla O crearlo Desde ceros Si yo uso Una plantilla No tengo No tengo Plantillas creadas Entonces Puedo crear Una plantilla A partir de los Formularios Que ya creo Acá Por ejemplo Estos que están Creados Con base En las preguntas Del índice de pobreza Multidimensional O puedo crear Un formulario Nuevo Desde cero Y aquí le puedo Poner el título ¿Si? Conflictividades Por ejemplo O por ejemplo Encuesta de usos Usos De la tierra Le pongo Una descripción Corta El país Y el sector Donde el proyecto Será implementado Entonces El sector Por ejemplo Haya humanitaria Coordinación Gestión de información Temáticas Muy Bien Ahí Hay diferentes Y esto sirve Para Mantenimiento De paz Digamos que Este es el tema Aunque no tiene Que ver exactamente Con seguridad Ni policía Sino Con proceso De construcción De paz Pues está Puesto en Una categoría El tema De paz Allí País Seleccionamos El país En nuestro caso Colombia Crear proyecto Ahora le podemos Decir que Si queremos Ayudar a Todo CodeToolbox A A Mejorarlo Entonces le decimos Vamos a agregar Agregar preguntas Y ya Añadir pregunta Entonces le podemos Decir Nombre Añadir pregunta Nos dice Tipos Si es decimal Bueno hay muchos tipos Hasta audio Se puede grabar Video Jerarquización Matriz Valoraciones Hora Bueno muchas opciones De O área Y aquí nos da La configuración De esta pregunta Esto es como Aquí ponga su nombre En fin Son los tipos De De actividades Que se pueden hacer Si se observa Vamos a dejarla Aquí Le vamos a decir Guardar Y Si nos Centramos En El celular En este caso Vamos a mirar En el celular Como lo habíamos hecho En un tutorial Anterior Entrar a la aplicación CoboToolbox Y vamos A obtener Formulares en blanco Este está conectando Al servidor Le vamos a decir Actualizar Como ya tenemos Como ya tenemos Tres Tres encuestas Acá Bueno En este momento En este momento No la está actualizando Ah porque tenemos Que publicarla Entonces Aquí Debemos entrar Tenemos este borrador Uso de la tierra Y si le vamos a decir Implementar Formulario implementado Vamos a ver El formulario Previsualizado Y también hay un link Que se puede llenar Desde internet De hecho hay una Hay algo muy interesante En este caso Le puse solo una pregunta Al formulario Pero algo muy interesante Es que uno Puede obtener Puede obtener el link Con el cual Pues va Va a diligenciar El formulario A través de la web Y puede usarlo En el navegador Y guardar En el navegador Así no tenga No tenga Datos Si Si yo le digo Abrir El me lleva aquí A la versión Me dice Este está solicitando La ubicación Yo le puedo permitir La ubicación A este Para que Si tiene la opción En este caso Si Y esto también Se puede Por ejemplo Usar Llevando un computador O un celular A campo Llenarlo Con el formulario Web Y el va Guardándolo Así Así no se Por formulario Lo va guardando En este caso Lo que Lo que Lo que Usa esta pregunta Esta de nombre Pues no pone El nombre Yo le puedo decir Por ejemplo Carmen de Bolívar Es para En este caso Para este uso El Carmen de Bolívar El me lleva El Carmen de Bolívar Y yo le puedo decir Vea En esta pregunta Este tipo De formulario Es para Crear un polígono Y aquí está Creado el polígono Este es el caso De esta pregunta Y le puedo decir Guardar como borrador O enviar Al enviar Dice Registro en cola Para envío Y queda acá Guardado En el caso En que yo ya Vea Aquí como estamos Conectados A internet Automáticamente Lo envía Pero en caso Que no haya internet El lo guarda Localmente Y puedo llenar Los formularios Que yo quiera Sin necesidad Tener la aplicación Instalada Sino simplemente Usando la dirección Entrando a ella Previamente Con acceso a internet Y es una alternativa Cuando no se tiene El uso De la aplicación Instalada Pues se usaría Un navegador web Eso es más o menos El uso De este servicio Para Interactuar Con dispositivos Móviles Y la recolección De información En campo Muchas gracias